Doctrinas políticas y económicas explicadas en Minecraft Remasterizado Socialismo En el socialismo la propiedad social puede ser administrada públicamente Si tienes dos vacas, tu vecino o el estado le puedes sacar leche a una Comunismo Los medios de producción son propiedad de todos Si tienes dos vacas, el estado te las quita y las reparte entre todos De esta manera, nadie sería rico Solo hay un detallito, no habría estado Pero no se preocupen por aprender este, pues nunca ha existido Ya que siempre que se intenta, termina en dictadura Fascismo El fascismo es una forma de gobierno de carácter totalitario Antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha Si tienes dos vacas Tenías dos vacas Nazismo Dicen que son socialistas, pero en realidad son super fascistas Si tienes dos vacas, te las quitan y te fusilan Por judío Capitalismo Donde los medios de producción son propiedad privada Si tienes dos vacas, puedes vender una, comprar un toro y reproducirlas Claro que si naciste pobre y sin vacas, o te pones a trabajar, o te mueres de hambre Que no se te olvide, seas rico o seas pobre, tienes que pagar impuestos Latinoamérica Matas a las vacas y te haces un ataquiza o una carnazada Pero no te preocupes porque hay muchas más que dos Solo que no sabes aprovechar tus recursos Y a veces es culpa del gobierno Otras veces también es culpa del gobierno, pero lo ponemos como un mesías Sigue culpando a los españoles por robarse el oro hace 500 años O al presidente de tu país que tú elegiste O es culpa de Estados Unidos, el país del cual dependemos económicamente Sáquenme de Latinoamérica O es culpa de Estados Unidos, el país del cual dependemos económicamente O es culpa de Estados Unidos, el país del cual dependemos económicamente O es culpa de Estados Unidos, el país del cual dependemos económicamente